Y esto es, esto es Maravillos de Cristomalía para todo el Perú. ¡Ey! 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 ¡Adiós! 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 y nos vamos a votar en la fiesta de San Juan en el Pico María en la fiesta de los Comarcos Agradecemos a nuestras juntas autoridades por su presencia en este importante acto como parte de nuestro aniversario patio podemos continuar en el interior con la misa TVU